En ese pueblo de Sitzio, muy pegadito a la sierra Ha nacido un gallo fino, valiente como una fiera Armando Colin se llama, todos ahí lo recuerdan Hijo de buen gallinero, eso ya lo ha demostrado Cuando lo acose el peligro, nunca jamás se ha rajado Por eso grandes amigos, siempre le tienden la mano Siempre montado en su troca, con celular en la mano Recorriendo carreteras y unas güeras a su lado Alegre y enamorado, ese gallito afamado Todos con fierro en la mano, AFIS lo tenían rodeado El comandante le dice, alguien ya te ha traicionado Lo digo pa' que lo sepas y no te agarre descuidado Mucho cuidado culebras, los que el dedo le pusieron Aún no canten victoria, que todavía no me muero La sopa que ahora me coman, ahí se la regreso luego Armando va de regreso, eso no deben dudarlo La prisión es una escuela, por eso ya va graduado El valor que le acompaña, nunca jamás le ha fallado Ya me despido señores, cuídense de este gallito Que el espolón que ahora porta, lo quiere pa' los traidores Pa' quitarles las enaguas y ponerles pantalones Música Música Música